Este sábado 15 de enero a las 10 de la mañana vamos todos con nuestro comandante presidente Hugo Chávez a la presentación de su memoria y cuenta en la Asamblea Nacional. Celebremos con nuestro líder los logros de la democracia socialista. Sábado 15 de enero 10 de la mañana todos a la Asamblea Nacional.